¡Es tiempo de otro emocionante Desafío de la Esfinge! ¡Clementina, Brad y Oliver, acérquense al círculo! ¡Ya, no, qué bien! En esta esquina, un medidor de felicidad. Y en esta esquina, una juguetería. Tienen 60 segundos para comprar todo lo que los haga felices. ¡Quién sea más feliz, gana! ¿Es en serio? ¡Esto es genial! En sus barcas, listos, ¡fuera! ¡Oliver, por corriendo en este momento! ¡Viene Clementina, Clementina! ¡Se la hace! ¡Viene Brad, Brad, Brad! ¡Viene Clementina! ¡Cuidado, cuidado con Oliver! ¡Va, va, va! ¡Viene, viene! ¡Viene Clementina, por corriendo en este momento! ¡Viene Brad, Brad! ¡Te la pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Viene Oliver! ¡Viene Oliver! ¡57, 58, 59! ¡Bien! ¡Y ahora, a pesarlos! ¡Brad al medidor! ¡Algo feliz! ¿Qué te trajiste, Brad? No lo sé. ¡Oliver, tu turno! ¡Ligeramente feliz! ¡Pero si fui el que más traje! ¿Como qué, Oliver? ¡No lo sé! ¡Cosas! ¡Clementina! ¡Extremadamente feliz! ¿Qué, qué? ¡Pero ella no trajo nada! Yo sí traje algo. ¡Lápices de ponis! ¡Me encantan! Hay 10 diferentes tipos de ponis y les puedes poner nombres. Y hay 10 diferentes tipos de ponis. Y la moraleja de la historia es... Tener una pequeña cosa que ames puede hacerte más feliz que un montón que nunca usas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.